¡Nada! ¡Más! ¡Rafido terminado! ¡Triunfo sufrido! ¡Lavidoso de Agilis! ¡Tosaura tiene el teniente ante la Católica! ¡Aguante todos los que llevan esta insignia! ¡Los de la capital, también los de provincia! ¡Y también aguante todos los jugadores! ¡Que mojan la camiseta y que aman estos colores! ¡Argullo cruzado se lleva bien adentro! ¡Suspe que sentirlo si quieres entenderlo! ¡Los de la franca en el pecho, la catástrofe, la pasión! ¡Que todos llevamos en el corazón! ¡Argullo cruzado se lleva bien adentro! ¡Hay que sentirlo si quieres entenderlo! ¡Los de la franca en el pecho, la catástrofe, la pasión! ¡Que todos llevamos en el corazón! ¡Los de la franca en el pecho, la catástrofe, la pasión! ¡Cruzados y amantes del fútbol! ¡Bienvenidos a una nueva videoreacción del canal de la familia Cruzada! ¡Hoy estamos de vuelta! Bueno, estamos no, estoy de vuelta. No está mi padre, no está mi hermano. Hoy estamos para Católica O'Higgins, O'Higgins Católica. Partido difícil allá en Rancagua, en una tarde gris. Igual que acá en Serena, tarde nublada. Hace mucho frío acá en la región. Y el día de hoy, el día de hoy, hay que sacarnos esa espinita que traemos ya de dejar atrás esta mala racha, esta llamada crisis que está enfrentando el club, la cual es bastante inesperada. Con un técnico que nos viene de sacar tetracampeones, ¿verdad? Bueno, no hablo más. Estamos para lo que estamos. En unos minutitos más arranca el encuentro. Hay bastantes cambios en el equipo. Paulucci como que se le encendió un poquito la ampolleta y creo que hoy día va a presentar una nueva formación con tres jugadores nuevos en la encena. Siento que con los mismos jugadores que Paulucci va a lanzar a la cancha pudo haber usado una mejor estrategia, como un 4-4-2 con un rombo, por ejemplo, o una note de 10, que es donde realmente se siente cómodo jugando, y no por el lado derecho, que es por donde va a jugar. Así que mucha suerte para ambos equipos y que gane el mejor, obviamente. Esperemos sea católica y podamos romper esta racha. Así que vamos a la relación. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ya está jugando la católica! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Mente fría, mente fría, weón! ¡A ganar hoy día! ¡Gane, no me mato! Concentración en la línea de 4, por favor, que es lo más bajo que trae por ahora el equipo. Muy solo ese weón. ¡No, qué fácil, se lo sacó! ¡Qué fácil, se lo sacó! ¡Hasta burraga, por Dios, hombre! Tócala con alguien, enanito, weón. Tócala con alguien, enanito. Bien, 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 bien. Intensidad, intensidad. Ahí, triangulación entre Rebolledo. Buena note, me gusta, me gusta. Toque rápido, como en el baby fútbol. Toque rápido, quiero. ¡Hasta burraga, por Dios, no! ¡Señor, trapo el terreno de la Catulica! ¡La pelota rasante está acá! ¡Hasta burraga! ¡Qué desconcentración atrás otra vez, weón! ¡Qué clase de goles nos hacen, loco! ¡Qué fácil, qué fácil, weón! ¡Cómo chucha, weón! Todos los buenos metidos en el área y rematan igual Lo mismo de siempre, ¿hasta cuándo, weón? Jugando bien, weón, hasta jugando bien No hacen goles, weón Mira qué libertad tiene para rematar, weón ¿Dónde están las marcas? Mirando el gol es casi lo mismo que no han hecho siempre, weón Un jugador arrastra Todas las marcas para dejar libre al 9 Es que ya saben cómo Marcar la Católica, están todos los equipos Haciendo lo mismo Bien, Fuente, weón, equivócate nomás todo el partido Fuente, equivócate todo el partido, amigo Es que mira esa salida, weón Mira esas salidas que hacen desde el fondo, hermano Un desastre atrás, weón Bueno, van casi 30 del primer tiempo 27 para ser exacto Y es más de lo mismo, más de lo mismo de las últimas 3 derrotas Hemos perdido el mediocampo Nos cuesta un mundo generar peligro Prácticamente no hemos generado nada Más que una o otra falta o tiro libre de Buenanotte Una que otra subida del poncho Pero nada, no hemos generado nada Ni una jugada clara de peligro Así que es preocupante Porque es preocupante Porque se perdió la ofensiva Que este equipo tenía caracterizado Veo a un Núñez desenchufado nuevamente Haciendo falta Cosa que no es característica de él Salgan de atrás, weón ¿Cómo tanto? Les va a costar salir del área, loco Veo un equipo impreciso en todas sus líneas, loco Impreciso en todas sus líneas Impreciso en las salidas Impreciso en las recuperaciones Impreciso en la efectividad de los PAS A la hora de construir peligro Así que si hay una mejor palabra que defina a Católica en este momento del partido Es imprecisión Al 100%, la misma imprecisión que tuvimos con Paletino, con Coresal Y con Everton, loco Es increíble Al menos con Everton teníamos más chance, weón Pero a la imprecisión se sumaba la inefectividad Aquí ni siquiera hay inefectividad Porque no generamos nada, loco Nada, no generamos nada, nada Tiro libre, c*** Le puede pedir Buenanote por encima de la barrera y golazo Vamos, Buenanote, por favor Vamos, Buenanote, por favor Todos los tiros libres de Núñez igual Todos por arriba Todos por arriba Solo, weón Qué facilidad, loco Váyanse a la concha de su madre, weón Váyanse a la cresta, weón Qué equipo de mierda, weón Qué le pasó al equipo, weón Cómo se te mete así de fácil en el área, weón Te vas ahí atacando y te pillan de contra mal parado siempre, weón Somos una vergüenza, loco Somos una vergüenza de equipo, weón Una vergüenza Qué mal parado están, weón Que todas las contras están mal paradas, weón Todas las contras están mal paradas No hay comunicación, loco Saltan dos jugadores a despejar una pelota Es increíble, weón Cuatro derrotas consecutivas, weón Cuatro derrotas consecutivas Es una jugada simple, weón Una jugada simple Partió desde el arquero, weón Y terminan el arco, weón Hasta la jugada simple No convierte en goles, weón Es increíble, es increíble Esto ya no es falta de juego, weón No es mal planteamiento Esto es una vergüenza Es un desorden completo A nivel de equipo, loco Parot se saca la cresta, Parot Para pasarse a dos o tres jugadores Y Valencia lo mira, weón No lo acompaña, weón No lo acompaña Es un desgaste extra esa, weón Lo que faltaba, la puta madre, weón Si ya le mostró amarilla, loco Posible roja para Saavedra ahora Este movimiento es antinatural Tirar el codo hacia tragua, no es roja Es un movimiento innecesario, claramente Lo que faltaba, la puta madre, lo que faltaba Se va Se va Increíble, weón Increíble, weón Increíble a lo que hemos llegado A lo que el equipo ha llegado, weón Increíble La roja justificada Aquí no hay nada que reclamar, weón Es parte de la desesperación del equipo, weón Que no le sale nada, loco No tienen juego, no pueden generar Pero si va a ir 2-0 abajo Weón, un poco de madurez futbolística, no Bueno Se acabó el primer tiempo, gente Está ganando Higgins 2-0 Con un jugador más Estoy encabronado totalmente Ya no puedo ni opinar objetivamente Así que Nada más que decir que Que esto no sea una goleada Bueno, ya está jugándose el segundo tiempo De esta pesadilla Vamos a ver Que nos sorprende Robilaro haciendo cambios Metió a Cuevas al parecer Metió al Pipe Se ve que está funcionando un poco Higgins le cuesta tener la pelota En esto Está recién arrancando Sí, está recién arrancando Pero son 2 goles abajo Y un jugador en menos Así que veamos hasta cuánto Da el desgaste físico De este planteamiento De ese segundo tiempo ¡Solo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, que chico de madre! ¡Vamos! ¡Vamos todos los weón! ¡Vamos todos los weón! ¡Vamos! ¡Se puede! 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 ¡Vamos weón! ¡Es temprano todavía! ¡Vamos a darlo vuelta! ¡Vamos a darlo vuelta! ¡Hagamos la soya histórica! ¡Con uno menos! ¡Habilitadísimo! Se durmieron ahí Los centrales de O'Higgins Porque estaba solo Entró con todo el Cindy Cuevas también Un jugador muy criticado Cuando llegó a Católica Muy criticado Visto el menos Y... La vez que entró a jugar Creo que fue con Palestino Si no me equivoco También lo hizo súper bien Así que gran mérito para él también ¡Por la puta! ¡Por la puta! ¡Por la puta! ¡No quieren entrar en la pelota! ¡Juliá! ¡Puta! ¿Pero qué pasó ahora? Que son cagones weón Empezamos a jugar mejor Y se empiezan a tirar todo al piso Weón Hace tiempo Típico de estos equipos weón ¡Pero qué estáis haciendo Marcelino! ¡Por la cresta! Venía ahí el otro weón al lado Anda cagate cagón de mierda Weón ¿Qué te tirás ahí al piso? Loco Vamos a jugar Weón Vamos a jugar Que tanto convito Y reclamo Y grito weón Y se ponen a pelear todos weón Se ponen a pelear todos Marcelino No weón Marcelino empezó la pelea Ahí apurando a Castro Pero está bien Porque el weón va así Primero se tira al piso Que no puede caminar Hace tiempo para que lleguen Con la camilla a la cancha Y cuando llega a la camilla Se para Se para y empieza a caminar Para salir Obviamente es que pegarle un combo Por la... ¡Ja, ja! ¡No! ¡Qué terrible weón! ¡Qué terrible! Esto es el fútbol chileno Gente, imagínate vivir en Europa Y no poder ver estos partidos Bien ¡Eh! ¡Cobra pues weón! Y allá también ¡Vamos, vamos! ¡Sinby! ¡Vamos, Sinby! ¡Eh! ¡Amarilla! 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 ¡Amarilla, weón! ¡Cagón! Y se siguen tirando al piso Los celestes, weón ¡Qué caganazos que son! ¡Loco! Ahí está Nos fui... ¡Uh! Con Chutumar y nos salvamos La había adentro, weón Ya está Ya está Se acabó Ya está Ya está No va a haber última No va a haber última Bueno gente, se acabó el partido No se pudo Bastante, bastante triste Angustiados Preocupados por esta racha negativa Me sorprende que con el plantel que tenemos No podamos sacar ningún resultado positivo Ojalá Esta racha se acabe pronto Y qué mejor sería que en el clásico universitario En San Carlos de Apoquindo Yo creo que sería la mejor opción La mejor opción para salir y levantar cabezas ganando este clásico Lo único que le pido a Paulucci Lo único que le pido a los jugadores Es que ganemos el clásico en casa Con nuestra gente Y eso Muy triste la verdad Fue un partido ingrato Muy sufrido hasta el final Y nada Espero Les haya gustado la reacción Dejen su me gusta Comentario Lo que voy a estar leyendo Y eso Suscríbanse al canal Para llegar a los 3000 seguidores